Música Hola este es nuestro primer video Y ahora les vamos a hablar de que va a tratar nuestro canal Nuestro canal va a tratar sobre manualidades, hacer uñas, o sea, billutería También vamos a hacer ASMR, nos vamos a maquillar Una parte de la semana, vamos a hacer algo muy divertido Vamos también a hacer juegos en agua, juegos en tierra, va a supervivencia y teatro Vamos a hablar sobre nosotros Vamos a empezar Llegó a la disco vestido de Jordan Vamos a averiguar nuestros nombres Emiliana Juana Lucas Bauti Segunda pregunta, ¿cuál es nuestra? 9 11 12 9 ¿De qué país? Somos ¡Agentina! ¿Qué importe hacemos? Yo hago jazz Yo hago tenis Yo hago fútbol Karate ¿Cuál es nuestro color favorito? Verde y amarillo Azul y verde Azul y negro Amarillo y negro ¿Cuál es nuestra comida favorita? Tideos Pastel de papá Sushi Sushi ¿Qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? Hacer pulseras o ver el telé Salir a jugar con mis amigos o hacer manualidades Jugar al fútbol o ver el teléfono Jugar al chelo o salir con mis amigos a jugar al fútbol Nuestro primer video Callate Otra vez, otra vez Hola O sea, los domingos Vamos a hacer Aldiana Bueno Vamos a hablar Ay no No No, no tenías que decir Ya Decí, ¿cuál? Pará, no lo ves Capaz, segunda pregunta ¿Cuál es nuestra? Emiliana Segunda pregunta ¿Cuál es nuestra? Nuestra la ¿Qué país somos? Argentino No, nada ¿Qué deporte hacemos? Teatro No, es que no Teatro ¿Cuál es nuestra? Somos El Teatro El Teatro 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 Teatro